Una mirada, un gesto, la forma de caminar, el diseño de un sitio en internet o la arquitectura de un edificio. Entender que todo esto comunica se llama semiótica y es lo que explicaron los expertos en el VIII Congreso Chileno Internacional de Semiótica, organizado por la Universidad del Bio Bio. En realidad es una disciplina transversal que tiene que ver con los procesos de significación, de cómo la gente le da desde su cultura significación a todas las actividades que realiza. La instancia tuvo un importante impacto en el ámbito académico y de la investigación universitaria, tras los aportes de investigadores y docentes de México, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y Chile. La cita se suma a un circuito disciplinar que se ha desarrollado durante este año en otros países de la región. Los temas que se trataron en las jornadas tuvieron que ver con el cine, con el arte, con la historia de la disciplina en Chile, con el diseño, con la arquitectura. Y bueno, tuvimos un notable éxito de público en estos ámbitos. Entre los múltiples expositores participó el doctor Carlos González, referente nacional en semiótica, desde hace 50 años. Su investigación académica se centra en los lenguajes y representaciones del arte indígena chileno, en especial la alfarería. Solo una vez Aureliano Yarsun, por ahí por el año veintitanto, en uno de sus escritos, dijo, ojalá que estas cosas puedan ser estudiadas y se dé cuenta la gente que está ante el sistema simbólico. Nada más. Yo agarré el hilito y desbloqué la cosa. Los simposios de semiótica abordaron temas como educación e internet, diseño y arquitectura, artes visuales y escénicas, cultura y educación, entre otros de gran interés para diversas disciplinas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.